¿Qué tal amigos de YouTube? Pues aquí les traigo un video sobre un explorador web que prácticamente nos va a ayudar a algunos a hacer nuestra conexión o nuestra exploración web más segura, más privada. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no vamos a poder ser rastreados por alguna persona que esté vigilando su página. En este caso, como saber nuestra dirección IP, en el caso de tener, por ejemplo, Google Analytics en una página web que nos rastrea qué IP tenemos, qué versión de explorador tenemos, a qué horas entramos y todo ese tipo de cosas, no lo va a poder hacer tan fácil. Así que esta información va a permanecer prácticamente privada. Nadie va a saber cómo, cuándo, a qué hora nos conectamos. Entonces, es muy buena herramienta. El explorador web que les presento se llama iSCAD. iSCAD prácticamente está en la página oficial de GNU, del sistema operativo, junto con la FSF, que es la Fundación del Software Libre, que lo están promoviendo. Y, pues bueno, prácticamente lo que viene aquí es que, bueno, la introducción que viene en la página oficial es que es un proyecto sacado de la suite de Mozilla. En este caso sabemos que Mozilla, pues, tiene a Firefox, el explorador, este, que, bueno, Firefox es un explorador muy conocido por todos. Entonces, este proyecto, pues, se hizo para hacer este navegador más seguro, ¿no? Más seguro en nuestra navegación, más privada, y podemos navegar sin tener tantos problemas. Uno de ellos sería las cookies, el rastreo de las cookies. Este, si alguna página nos lo pide, por ejemplo, si quiere saber en este caso qué sistema operativo estoy utilizando, desde qué IP me estoy conectando, pues, aquí vamos a tenerlo más seguro. Y tiene mecanismos de bloqueo. También, este, nos permite direccionarnos a páginas un poco más seguras. Podemos hacer que siempre sean en HTTP, HTTPS, perdón. Podemos hacer que obligue a algunas páginas que pueden hacer este tipo de HTTPS más seguro para nuestra navegación, ¿no? Entonces, aquí vienen muchas más características de esta página. Podemos hacer pruebas y todo eso, ¿no? Este, bueno, aquí vienen algunas redirecciones, todo eso, ¿no? Pero lo tenemos que probar prácticamente con este explorador para verificar todo esto, ¿no? Aquí tenemos la sección de descargas. Aquí tenemos prácticamente que está disponible en el FTP de la página oficial de GNU.org o en cualquiera de sus espejos, el cual nos ofrece el binario ya compilado y solamente tendríamos nosotros de nuestra parte poner las librerías. Pero eso es lo de menos. Y, bueno, prácticamente aquí dice que está en x86 o 32 bits, pero también lo encontramos a 64 bits. En la página, aquí vienen todas las versiones de ese explorador y la más reciente es la 24. Sin embargo, yo descargué la versión 17. Aquí, si se fijan, aquí están los idiomas, pero en una parte aquí abajo está IceCAD y aquí viene el comprimido, ¿no? En TAR-GZ para 32 bits y para 64 bits. Este también viene el sencillo, pero bueno, ese la verdad está mucho más pesado. Este de 64 pesa 25 megas al igual que el de 32. Vienen aquí los idiomas, pero la verdad no me he atrevido a instalarlo. Y, bueno, yo ya lo descargué. Aquí lo tengo ya descomprimido y lo que voy a hacer es ejecutarlo prácticamente desde IceCAD. Este es el binario ejecutable. Simplemente le doy doble clic. Ahí me aparece que, bueno, una pantalla de bienvenida, pequeña pantalla, el cual me dice que si deseo importar algo de Chrome, contraseñas, historiales, marcadores, preferencias. Yo le voy a decir que no. Le doy siguiente y prácticamente ahí empieza a cargar todo desde cero. Se abre una pantalla. Dice que si siempre quiero que permanezca IceCAD como mi explorador predeterminado, le pongo que no. Lo maximizo. Y esto es todo lo que me dice acerca de la privacidad. Este, de hecho, es un plugin de la Universidad de Berkeley, que hizo este pequeño add-on o plugin, el cual nos explica cuáles son las ventajas, por qué la privacidad, la privacidad de algunas redes sociales como Facebook, Twitter, Gemas, LinkedIn, quiénes somos, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí viene más explícito. Lo pueden encontrar aquí. Y, bueno, tenemos la otra página que es la de IceCAD. Y prácticamente yo ya lo probé. Ya hice una prueba con una página que yo tengo de rastreo, de web analítica. Me metí a una página que tengo rastreada y la verdad es que no se ve ni la IP, ni el explorador, ni quién ha entrado. Nada de esos datos se ven, ni a qué horas entré, qué tipo de pantalla tengo, porque, bueno, eso es lo que yo he manejado con un programita, este, en mis páginas web personales y en mi blog. Entonces, no se refleja nada de esta información. No me dice ni siquiera con qué sistema operativo estoy, si estoy con algún GNU Linux, este, con algún Windows, nada. No me muestra absolutamente nada. Hace un, prácticamente, me metí como si fuera de modo incógnito, si me estuviera burlando todas las, todas las IPs, ¿no? Aquí la, la ventaja que tiene es de que, por ejemplo, aquí yo me voy a meter a mi blog. Este blog es pod.mx. Después les mostraré cómo, cómo es que hice ese rastreo. Nada más para confirmar. Pero, por ejemplo, aquí en mi blog no me aparecen, bueno, aquí me aparece que esta página tiene ciertas, bueno, requiere mandar ciertas cookies, lo cual está bloqueado por defecto. Este, si yo le sigo dando aquí, me aparecen más cosas. Aquí no me muestra mucho, muchas cosas de Java que tiene incrustados, porque, este, Java permite mucha, mucho flujo de información sobre mi explorador web, el sistema operativo que estoy utilizando y mi tipo de conexión IP, ¿no? Hasta mi proveedor de internet. Entonces, se puede enviar datos por ahí. Y aquí, en este lado derecho, me aparece que, este, que se han encontrado contactos en este sitio, este, este es mi Twitter y que puede enviar información a través de ahí. Si yo lo llegar a activar, se activa todo lo demás, los marcos que tengo, este, este, el, ¿cómo se llama? el, la incrustación que tengo para rastrear mi, mi explorador, mi página de quién entra, este, qué IP tienen, qué proveedor de servicios tienen, todo eso lo activaría y la verdad, este, aquí ya no se, ya no se activa, lo prohíbe, ¿no? Bueno, ahí tengo mi IP y cerca de dónde estoy. Pero la verdad es que no se ve. Si yo lo activo, pues ya prácticamente lo vería. Aquí, este, tengo, si deseo habilitar, este, los cookies para Google Service, YouTube, Blogger, este, Google APIs, eh, LinkedIn, o deshabilitar todos los HTTP, obligarlos al SSL y cosas acerca de HTTPS. Entonces, es un explorador muy bueno, este, yo la verdad no había visto la potencia de este explorador así y la verdad, eh, vi en un foro en el de SOTS que preguntaban acerca de, de una exploración, este, más segura, ¿no? Más privada. Entonces, aquí está, este, la respuesta con IceCat. Se puede hacer, es un proyecto gratuito, es de Mozilla Firefox, pero, este, construido, eh, con GNU, eh, para todos los usuarios que lo quieran y lo puedan descargar, eh, y bueno, por mi parte sería todo y, nos vemos el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!